Estamos entregándole a la Corporación Eléctrica Nacional del Estado 38 vehículos repotenciados, recetas, camiones, lavadores de líneas de transmisión y vehículos particulares para seguir avanzando en el plan de mantenimiento y estabilización del Sistema Eléctrico Nacional. Es importante destacar que estamos aquí en el Paseo La Caracola. Aquí recientemente instalamos 110 postes con luminarias, con paneles solares para que esta vía principal que la utiliza la gente para hacer ejercicio, para disfrutar el aire libre, tengan posibilidades de hacer caminatas en horas nocturnas. Además estamos entregando dotación de uniformes a los trabajadores, equipo, casco, pértigas, materiales, insumos, más de 1.520 piezas de materiales, insumos y equipos para el bienestar social de los trabajadores y seguir avanzando en la estabilización, confiabilidad y seguridad de nuestro sistema eléctrico aquí en el Estado de Nueva España. ¡Venceremos!